¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que estaba muerto, me creía el rollo, estaba muy arriba, casi no veía. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a callar la voz de mi cabeza Voy a escribir ficciones que entretengan Tal vez así se llene mi heladera Y aunque sea abril, vuelva la primavera Esto ya parece un luz Un constante de llavos Esto ya parece un luz Un eterno desabujo Ficciones que entretengan 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 más, entre tus redes me perdí, y si volé, y lo arruiné, eso no importa, en tus placeres disfruté, solo queda un paso hacia el dolor, no me queda espacio en el corazón, ya sé cómo decirte yo, voy a utilizar esta canción, mi amor solo queda un paso hacia el dolor, no me queda espacio en el corazón, ya sé cómo decírmelo, desafinando esta canción, me voy De tanto perseguir un horizonte, te vas perdiendo el paisaje De tanto pretender un orden, perdés capacidad de asumir El vórtice de la perdición, no siempre es la peor opción El poco o mucho tiempo que te queda, es relativo a la esperanza Oh 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 De tanto perseguir un orden, te vas perdiendo del paisaje De tanto pretender un horizonte, perdés capacidad de asombro El vórtice de la perdición, no siempre es la mejor opción El poco o mucho tiempo que te queda, es relativo a la espera De tanto perseguir un orden, te vas perdiendo del paisaje Dormir, ya cobardar, de realidad, Nasces, morir, agonizar. Caminando se enredan mis pelos con el viento en la inmensidad. Respirando ese aire fresco, la montaña de la libertad. Bajo el brillo del sol a la luz de un fogón. Recuerdos impaden la mente con afectos de la ciudad. Entre cerros mates y rieles y los besos que vos me dan. Late mi corazón y se llena de amor. Se llena de amor. Ya que mi corazón a la luz de un fogón se llena de amor. Bajo el brillo del sol, bajo el brillo del sol. La luz pueden el brillo del sol bloqueado. Cruzando del pants en sangriáno discáimateos. Porque mi corazón se llena de amor. Viajar una Y Verantwortung Veré Encuentos www.armenDIrosaman.com W Fácil de corromper, lento para entender Fágil de extremecer, libre no puede ser Guerras por un metal, guerras por un mineral Guerras por el amor, guerras por un alcohol Hacer crecer, reproducirse y morir Era muy fácil, tuvimos que pudrir Hacer crecer, reproducirse y morir Era muy fácil, tuvimos que pudrir Carne, sangre y huesos, mierda en el interior Fibras para la acción, psiquis, armaquerón Guerras de religión, guerras por prevención Muerte en el mundo, hambre por nuestra acción Hacer crecer, reproducirse y morir Era muy fácil, tuvimos que pudrir Hacer crecer, reproducirse y morir Era muy fácil, tuvimos que pudrir Hacer crecer, reproducirse y morir Hacer crecer, reproducirse y morir Era muy fácil, tuvimos que pudrir Hacer crecer, reproducirse y morir Era muy fácil, tuvimos que pudrir Hacer crecer, reproducirse y morir Era muy fácil, tuvimos que pudrir Hacer crecer, reproducirse y morir ¡Gracias!